Esas amargadas no le contestaron. ¿Nos vamos a ir a agarrar allá? Ya me entiendes que no. Ya de montar. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Estamos en Cuba P. El niño Simón hoy va a hacer mi trabajo. Me va a arreglar la cocina, me va a atender la cama, va a barrer, va a... Que lo veo muy difícil. No, Amparito. Yo tengo fe en mí. Espero que ustedes están bien. Pero esperen además, porque ella también va a hacer mi rol. O sea que mi rol es dormir. No, mentiras que no. Ay, no. ¿Qué tienes que hacer por mí? Grabarle esas cosas de la cocina, lo que va a hacer hoy. O sea que hoy vamos a cambiar de roles y ella va a hacer el video. Entonces, empecemos, empecemos. Eso es con todos los juguetes. Me va a vestir y todo. Pero ponete chanclas. No tengo. No tiene. Ay, la mía no le sirve. No. ¿Qué es eso, Amparito? Uf, Amparito, qué nivel. ¿Qué nivel? No, y yo uso un fin de semana y yo he hecho estas platas. Ah, antes no lo hagamos hoy, niño, mañana. Yo asumo la responsabilidad. Pero que me queden bien lavados. Bueno, ahora sí, ahora sí. Agárame, ¿qué es, Amparito? ¿Qué tengo que empezar a hacer? Ve a los trastes, que no vaya a quebrarlos. Yo voy a quebrar, Amparito. No confían en mí. Ay, no, esta mano no me da, hijo. Esta mano está chueca. Ah, bueno, entonces con la otra. Bueno, dime, pues, ¿qué hacer? Bueno, me hace el favor y me baja las sábanas. Ah, no, niño, yo no sé manejar esta pendejada. No, solo la voltea, solo la voltea. Solo la voltea, mira. No, pero así, para mostrarme a mí. Para allá, así. Con este lente para acá, para allá. Para que la tengas corta. Ah, no, niño. Así, mira. Zapatero es su zapato, niño. Yo no sé manejar esta pendejada. Loro, lor, 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 viejo no aprendí a hablar. Amparito, ustedes eran más casos dichos. De mi cabeza. Mira, esta. Eso. Esa, ahorita. No, pues, niño, pero no hay nada bueno. Niño, corra la, 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 eso. ¿Cómo lo estoy haciendo, Amparito? Muy bien. ¿Tiene una recomendación? No, no, todavía no hay que hacerle recomendaciones. Va muy bien. ¿Listo? No, no. ¿Listo, no, niño? Bien, bien acomodadito la sábana. Ya. Eso, ahí sí está bien. Uy, que prudo, Amparito. Ajá. ¿Todo ahí está bien? Aquí está, agachoneto. No. Ay, me muestro así, Amparito. Ah, bueno, déjelo, pues, así. Igual ahora me voy a volver a acostar. Sí, me voy a volver a acostar. Que quede ennivel, enniveladito. Nada nervios, nada nervios. Bueno. Niño, no se me aporree. Amparito, es que usted me asusta. No, yo no lo asusto. Se me pone nervioso. Sí, oílo. Ah, ah, está mal hecho, niño. ¿Por qué? Porque sí. Amparito, yo este fin de semana estuve practicando. Sí. Porque estuve practicando, no parece, niño. Ah, pero es que yo no veo lo que usted está haciendo. Vas volteando la cabeza y vas, pero dejas la mano ahí. Así, vea, así, torcida como una gallineta. Sí. Dejémoslo así por hoy. Pero mañana me pone cuidado. Que quede QAP. Marito, explícanos qué es QAP. QAP es todo muy bien. Pero, ¿por qué? Eh, busquen en el diccionario, ve qué significa QAP. Yo digo que QAP es todo bien, todo bien como el pibe. Ay, no, este muchacho, no, no, es que le pone a uno, Dios mío, bendito. Ah, niño, uno al revés no hace nada. Usted me habla y yo no lo estoy viendo. Tengo que torcer la cocorota como una, como una garza. ¿No? ¿Qué pasó? Eso está muy mal. Mira. Es que está, es que está con esa deforme. Qué cosa tan horrible. ¿Cuál es lo que no está deforme, niño? Me rindo. Se vea por ver. No me va a rendir. Acá me pasó con el video. Vamos, pues. Es lo que le falta, lo más difícil. ¿Qué? Ahorita vamos a ir a hacer unas compras y va a salir así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Amparito, ¿para dónde vamos? Para E1. No, ir al supermercado para no hacer la publicidad a nadie. Amparito, ¿para dónde vamos? Supermercado, y eso no es lo mismo. No. ¿Y? Ay, está un penchado. ¿Tú tienes llaves? ¿Usted dijo que tenía? Yo no tengo. Ay, niño. ¿Por qué? Ya acá estamos yendo para el supermercado. Cuando seamos famosos, Amparito, ¿qué vamos a hacer? Pues yo no sé qué va a hacer usted, porque yo... Bueno, Amparito, ¿qué necesitamos? Los huevos. Vamos por huevos, pues. ¿Qué era lo que llamamos? Lleva más. Jugo de naranja. Jugo de naranja. No hay. No hay. Ah... 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 No, yo no. ¿No es que acá no se pueden tomar fotos? No, es que no estamos tomando fotos, estamos haciendo una grabación. No se puede. Tampoco. Vio niño lo que yo leí. ¿Por qué? Niño, la niña dijo que no se podía grabar. ¿A ustedes les parece muy... Baja no mi delantal. ¿Me van limpio? No. Esas amargadas no le contestaron. ¿Nos vamos a ir a agarrar allá? Ya me decías que no. Ya de montar. No hagas el trabajo que yo tengo que hacer. Pero si ahí usted no limpia las telarañas. Yo sí las limpio, Amparito, es que usted no cree en mí. Usted no cree en mí. Pues ¿por qué te pusiste el delantal? Ay, entonces ¿qué quería? Que me quedara todo el día titino. Parchada en la casa. No, qué pena contigo mi niño. Bueno, pero entonces ya seguimos con mi labor. Como Amparito. ¿Qué va a hacer? Termine de trapear. ¿Qué parte? El comedor y la sala. Y el pedacito del corredor. Pero así está al revés. Uno no trapea así. ¿Cómo trapea uno? De para acá. ¿Qué diferencia hace? Porque usted va pisando niño, entonces no hace nada. ¿Entonces trapea así? Ajá. Ah. ¿Qué pasó, Amparito? Eso y sirve, jarabe, está contento. Boleando trapeadora. Boleando jíkeras. No, no jíkeras no, boleando trapeadora. ¿Todo que estrega? Sí, le escurre. Eso, retorciéndola. Ahí se me regó. No, pero no hay necesidad que haga así. ¿Ya, niño? ¿Ya? Sí. Ahí va. Y está trapeando a la machacota. Ah, entonces ¿cómo? Así. ¿Qué puntaje le das para esta tarea de hoy? Le doy el puntaje 10. ¿10 de 10? Excelente. ¿En cuanto a los platos, qué puntaje me das? 8. ¿Por qué? Porque no los hiciste todo. La cama. La cama. También 8. ¿8? Sí. ¿Y en eso? 10. Ah, falta el almuerzo. Lo que pasa es que ya tenía ahí el almuerzo listo. Pues yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer mi especialidad. Arroz con huevo. Arroz con huevo. Eso. Para que lo mezcles con el pollo y eso. Con el pollito huevo. Huevo con arroz, ¿cierto? Fácil. Ajá. Es una tarea fácil que no puedo fallar. Amparito, le voy a echar un poquitico de aceite. Una ñinga. Ya. No, 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 no me engañe a mí con el aceite. No, Amparito, el aceite es malo. No es malo. Entonces lo he hecho mucho. Otra ñinga. Ahí fue, mamá, se le fue la mano. Miren pues, Amparito, yo soy capaz de partir el huevo con una mano. Con una mano. Van a ver, miren. A ver. Se me fue una yema. Ve, una cáscara. Ay, ahí. Ahí. Esa. Así. Sí. Ya, pues entonces ahorita revolvemos. Ay, sí. Todo bien. ¿Más? ¿Más arroz? Claro. Oiga, me va, me va a anonear con el almuerzo. Así o más. Ya. Bueno, revolvemos hasta que quede en el punto clave. Ahora le agregamos un poco de... ¿De qué? De polvos mágicos. De la madre celestina. Polvo por encima de todo por debajo. Amparito, eso lo ven niños. No, eso no. Los polvos de la madre celestina. ¿Qué es eso? Uno, un polvo va por encima y otro va por debajo. Vamos a echar un polvo, pero no de los polvos que Amparito está pensando. Entonces, bueno. ¿Y yo qué polvo tengo? Ah, yo no sé. Yo a ver, no me estoy más pensado. Deleíte, se comí. Gracias. Pero espere, que hay que mezclarlo. Hay que mezclarlo con G. Con el almuerzo. Usted no se va a comer eso. Ah, es que Amparito, ¿verdad que le gusta mezclar? Todo. Todo. Falta ahora la bebida. ¿Quieren ver el café con leche que hace Amparito? Esto no lo hagan en casa porque si no... Sí. Vean. Vean, como pecho. No, le está a diabetes. Miren pues. Yo no le estoy haciendo esto. Yo no le incentivo a que coma azúcar. Pero ella sí come mucho azúcar. Una. Sí. Cuatro. Cuatro cucharadas de azúcar para este pedacito de café. ¡Es mucho! No, no, no. Eso es azúcar con leche y café. Simple. ¿Le va a echar más azúcar? No. Entonces. Otra. Amparito. Amparito. No, está simple. Es que está simple, Amparito. Qué descaro. ¿Cuántos años lleva tomando café así con tanta azúcar? Toda la vida. ¿Y cómo te mantienes en forma? Bien. Yo me veo bien. No sufro de nada, gracias a Dios. Ah, sí sufro de ira. Pero eso no lo da el café, ni el azúcar. Sino que yo soy así, porque así me hizo papito Dios. ¡Ay, sí! Dios mío, bendito. Amparito está. Niño, te quedó delicioso ese almuerzo. ¿Verdad, Amparito? Muchas gracias. ¿Cuánto me das puntada, entonces, del almuerzo? 10. Tenemos pensado hacer un tag del supermercado. ¿Qué tal? ¿Ustedes qué opinan? ¿Tú qué opinas? ¿Qué mensaje les tienes? ¿Cómo me fue? Al niño Simón les fue en una, muy bien. En otra, regular. ¿Oyeron? ¿Qué mensaje le tienes a los fans, a las personas que te quieren ver? Si me ven, Dios los bendiga. Y si no me ven, también. Y ya, ese es el mensaje. Y chao. Porro. Hasta no ver que me están mandando, que me felicitan, no les digo nada. Amparito, yo te he mostrado. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, espero que se hayan divertido. Si quieren volver a ver Amparito, me dicen. Y Amparito, con todo el gusto, lo hace. ¿Cierto? Suscríbete por aquí, les dejo el botón. ¿Dónde les dejamos el botón? Ya, Olimping Win. Para que se suscriban, ¿dónde dejo el botón? Ah, ¿yo cómo ve? ¿No sabes? No, yo no sé. Bueno, ahí se los dejo. Nos vemos el próximo jueves. Y... Bye. Tienes que decirle a ti. Bye. Como así, mira. Bye. Pero tienes que decir bye. No, no, te apetaste a apetar un pavo. ¿Qué? Amparito. Bye. ¿Qué le pasó? Ah, usted me hace ahogar. Acá después. Y... Bye.